Hola a todos hoy con un nuevo tutorial de meme informática bien hoy les voy a mostrar una página que es muy útil para redimensionar nuestras fotos para usarlas en redes sociales la página nos va a permitir directamente usar diferentes plantillas para tamaños para poner por ejemplo para las historias de facebook para poner en twitter para poner en youtube ya sea como cabecera como imagen de un vídeo etcétera también tiene para snapchat pero es una página bastante bien lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir por internet y esta es la página que pone free mid-champ photo resizer algo así como redimensionador de fotos gratuito bien lo primero que tenemos que hacer bueno yo les dejaré el enlace en la descripción del vídeo como siempre para que lo puedan descargar y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente nos va bien lo primero que vamos a hacer es que le doy aquí browse para buscarme una imagen vamos a suponer que cojo ésta y espero a que se suba y ahí ya la tengo entonces ahora si yo bajo hacia aquí vemos como tengo la zona de facebook entonces él por ejemplo ésta sería para las historias de facebook esto sería una carátula de página carátula de grupo para compartir imagen ésta sería como imagen de perfil entonces yo podría coger la que yo quisiera vamos a suponer que quiero ésta y le puedo decir descargar o también tengo convertir en un vídeo entonces si yo quiero editar porque por ejemplo no me entra bien al darle yo a editar ven como me sale aquí puedo hacerlo un poco más grande siempre va a salir la zona de aquí o si quiero pues puedo mover la zona para que se me vea así más o más hacia arriba o más hacia abajo entonces simplemente yo luego le daría descargar y como ven ahí abajo ya la tendría el momento de la pincho pues ya vemos que la tengo para editar hemos visto ahí que tenemos la opción de facebook story pero tenemos también para twitter imagen compartida cabecera imagen de perfil tenemos para instagram también todas las opciones para youtube lo mismo imagen previa de un vídeo para canal icono de canal para pinterest mismo para linkedin como ven para todas para snapchat para enviar un email o poner un blog lo mismo para google google plus etcétera y ahí tendríamos esas opciones también nos podría permitir como aquí que nos poníamos turn into video entonces dice que yo suba la foto y la ponga en e incluso aquí arriba pues yo la imagen que yo suba la puedo antes digamos de adaptar a un formato para una red social hacerle aquí el corte o lo que sea muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like como siempre me pueden seguir en todas las redes sociales me pueden seguir en las páginas web de beninformática y similares y en todos los canales que tengo los enlaces debajo muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana